Miren las dimensiones del hotel. Las plantas acá están como en un hotel cinco estrellas. No, no, la parte de arriba de la máquina está. ¿Pueden adivinar cuántas plantas tenemos acá? Hola amigos y amigas de Del Planteo, estamos de regreso en el cultivo de Bridge Biotech acá en Puerto Rico, cultivo más grande de América Latina. Les vamos a mostrar un poco de lo que es este mundo de fantasías. Very, very friendly. Si pudiera mostrarles el olor que larga de esto. Mira cómo se ve arriba, la sala de este paciente. Debajo hay más. ¿Caminamos? ¿Se animan? Muchísimas genéticas tienen, sin fin. No paran, no paran, no paran. Lo que están haciendo acá es sacar las hojas más débiles que producen poco y dejan obviamente las hojas arriba, lo que llaman los paneles solares, que absorben toda la luz. Dejan de comer a la planta y así aumentan la producción. Estamos con Lucas Nocilia, un experto en cultivo de La Nezcala. ¿Qué te pareció? ¿Qué diferencias viste con el cultivo outdoor? ¿Qué diferencias viste con la industria en Colombia? Las plantas acá están como en un hotel cinco estrellas, con lo cual obviamente están cómodas, bien y sacan su potencial. Pero las plantas también están cómodas y están bien cuando están en el Caribe, con una buena brisa, con un buen clima. Mucho tiene que ver en cómo se hace, pero claramente en invernaderos y cultivos controlados uno puede sacar mucha mejor y más expresión de las plantas, por ende más productividad, más resina, más tarpenos, obviamente hay más delicadeza en el cuidado agronómico de la planta. Bueno, me pone feliz de ver que son modelos que funcionan ambos, ¿no? Safety first, papá. ¡No! La parte de arriba de la máquina. Ahí está. La movida es que sigue ahí arriba, más en la secuestra, y acá, y debajo a traer los paquetes de esta planta. Ahí lo tenemos en la sección, ¿no? La máquina, la máquina. Está todo empacado. ¿Veis que acá paquetito? Acá los agarramos en pleno proceso de limpieza de una de las áreas de cultivo. Pueden ver cómo están limpiando las camas, la nueva tanda. Lo que importa acá, esté todo limpio. Facility de claves medicinales. Vamos a hacer un cuarto de una semana de exploración. Vienen las disminuciones de esto. Bastante. ¿Pueden adivinar cuántas plantas tenemos acá? La respuesta es 4.000 plantas. Solo en esta sala. ¿Y ustedes? ¿Qué habían con toda esta maría? La respuesta es 5.000 plantas.